Bien, seguimos con más de noticias Globovisión Tecnología. De inmediato vamos a conversar vía Skype desde la ciudad de Maracaibo, en nuestro país, estado Zulia, en específico con Enneri León, director de Cintigo, que nos va a hablar sobre la creación de software, sobre la propiedad intelectual del software, algo que muchos no conocen, creen que el software simplemente es algo que está allí, un programa específico para trabajar y no hay propiedad intelectual al respecto, pero sí existe. Así que me gustaría que él dé detalles de esto y de hecho le voy a preguntar al comienzo, sus redes sociales para que las diga y la gente le puede ir escribiendo. Escriban también arroba tecnología guión bajo que ve, tengo la pantalla aquí abierta, lista, para que él conteste sus preguntas. Bienvenido, Enneri. Hola, Derek, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti. Nuestra cuenta es arroba infocíntigo. Allá nos pueden escribir y con gusto estaremos pendientes de sus comentarios. Bien. ¿De qué va la propiedad intelectual del software? Bueno, Derek, la propiedad intelectual del software es, digamos, como ese desarrollo o esa construcción, como cuando tú eres un arquitecto y haces un plano, desarrollas esa idea y le pones como tu firma. Y luego, obviamente, viene ese proceso de construir esa edificación para que, obviamente, sea evitada y funcione. Algo más o menos así funciona la parte del desarrollo del software. Tienes una idea, haces una serie de pasos, una serie de pruebas y luego la colocas en producción. Y, obviamente, para que esto te brinde una solución a una necesidad o a un problema particular que quieras solucionar. Ahora, en ese caso te pregunto, ¿esto ha existido desde el mismo momento en el que salieron los softwares o vino después con el tiempo? Mira, esto está desde el mismo momento en que sale o nace el software. Es como cuando tienes una idea y la patentas. Todo comienza desde una idea o desde un propósito. Y yo considero que, efectivamente, la propiedad intelectual nace desde el mismo momento que tienes esa idea o que sabes que tienes una necesidad y buscas cómo solucionar o cómo solventar esa necesidad. Importante. Ahora, ustedes en Cintigo, ¿cómo hacen este desarrollo? Además, porque tienen otra parte que tiene que ver con la biometría, si no malentendí, particularmente para que la gente pueda saber de qué va eso, cómo lo trabajan. ¿Y desde hace cuánto tiempo en Cintigo lo están haciendo? Bueno, fíjate, Derek. Nosotros tenemos ya nueve años de experiencia en esta parte de la biometría que, como tú lo has comentado ya en programas anteriores, no es más que la identificación de una persona a través de un rasgo de su cuerpo o de su fisionomía. En este caso, nosotros implementamos soluciones a través de la huella dactilar o a través del reconocimiento facial, lo cual a ti te hace único y no se puede duplicar. O sea, con esta manera yo puedo tener la certeza 100% de que tú eres Derek y no eres otra persona. Bien. Ahora te pregunto, ¿esto particularmente se ve motivado a qué? ¿A implementar una mejor seguridad en los programas, en el software de cada computadora, de cada equipo que ustedes trabajan o tuvo que ver específicamente con otras razones? Fíjate, Derek. En principio nació para brindar soluciones de control de asistencia para las empresas y evitar que los empleados pudiesen hacer una marcación o registrar su asistencia por otra persona. Luego, se ha ido implementando en la parte de seguridad, tanto en la parte de entes gubernamentales como empresas privadas, para restringir acceso a ciertas áreas e inclusive en la parte de la salud, donde tú puedes tener un acceso limitado dependiendo del tipo de material o el tipo de herramientas que vayas a utilizar. Y esto nos ha servido, pues obviamente, para desarrollar soluciones particulares para cada uno de estos nichos de mercado con equipos muy particulares. O sea, cuando es lo mismo, la parte de identificación no necesariamente son los mismos equipos cuando vas a aperturar una puerta o una barrera vehicular a cuando vas a marcar tu asistencia para saber en qué hora comenzaste a trabajar. Precisamente, por lo que estás comentando, esto lo puede aplicar cualquier persona, cualquier empresa, incluso personas naturales, ¿se podría decir? Sí, sí, Derek. Claro, inclusive fíjate, ya muchos de los equipos portátiles, si te has fijado, de un tiempo para acá vienen con reconocimiento de guayas dactilar. ¿Por qué? Porque a veces puedes perder o pueden acceder a una contraseña y tu computador no va a saber si tú la estás tecleando o no. Al tener una identificación biométrica, tú tienes un doble factor de autenticación y yo puedo decir, mira, esta es mi huella, yo soy el usuario y puedo iniciar la sesión o activar el computador únicamente colocando mi dedo y esto no se lo puedo dar o no me lo puede quitar otra persona, como si pudiese pasar con una clave. Por ende, para la parte personal también serviría y es ampliamente utilizado en la actualidad. Algunas preguntas para ti, amigo. Vía arroba tecnología guión bajo que ve. Voy con la primera. Mira, dice ProSoftware.com.b, dice, yo soy programador, la biometría no es 100% segura, pues yo he burlado, dice él, hasta siete sistemas con distintas huellas. ¿Qué podrías contestar a eso? Bueno, eso depende también de la eficacia que tenga el dispositivo biométrico que se está utilizando. Y obviamente eso también repercute en el costo que pueda tener este dispositivo y el nivel en el que lo vayas a utilizar. Si necesitas un mayor nivel de seguridad o de autenticación, requieres un equipo de mejor calidad, es decir, un hardware de mejor calidad para que estas cosas no puedan suceder. Importante. Pregunta también Hugo Rivas, arroba H. Rivas 2010. ¿Este sistema puede ser utilizado para aplicaciones móviles? Si el dispositivo móvil tuviese un lector biométrico, perfectamente pudieses hacer aplicaciones para trabajar con estos dispositivos móviles, sin ningún problema. Ahí está. También dice aquí JCL 1960, AFIS o Chain Block, los biométricos en algunos casos tienen fallas. ¿Lo consideras así o no? Como lo dije anteriormente, todo depende de la calidad del hardware que vayas a utilizar. La biometría como tal es 100% segura. Pero, como bien lo dije, depende también del hardware y el equipo que vayas a utilizar es los resultados que vas a obtener. Bien. Aquí coloca, voy leyendo algunos comentarios que no tenemos aquí en la pantalla, pero van llegando de momento. Dice Nefert y Amanda, saludos Derek, es el mejor programa de tecnología en la actualidad. Te felicito. Muchas gracias por ese comentario y por estarnos viendo a esta hora. También dice aquí Paola Beluzzi, ¿qué precio tiene este tipo de software? ¿Es verdad que es costoso un equipo de huellas? ¿Es tan costoso o no? No, no, Derek, no, en absoluto. Ya ahora son equipos sumamente asequibles, inclusive pequeñas ni medianas empresas pueden optar por este tipo de sistemas. Y, de hecho, te lo coloco en una breve comparación. Nuestra principal aplicación es un sistema de control de asistencia para los empleados. Y una solución completa podría estar costando lo mismo o un poco menos que un reloj tarjetero común de los que se tienen ahorita en el mercado. Así que ahorita es asequible para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Bien. Aquí arroba la Gaby Carla, bueno, y tiene una cantidad de números más grabados allí. Dice, por ejemplo, ¿qué cómo hace para actualizar el software? Esa sería la primera pregunta. Y te hago también una de Rowling David. Dice, ¿cómo está diseñada su estrategia de mercadeo? Ya que veo que su cuenta en Twitter no está en el momento tan operativa. Bueno, con respecto a la evolución del software, tenemos una política cuando se libera una nueva versión, le notifica a los usuarios que esta versión está disponible. Y tenemos también una estrategia de que se notifica telefónicamente y por correo a los clientes de estas nuevas actualizaciones cuando hay nuevos cambios en la ley o en las aplicaciones que hemos desarrollado. Bien. Y esta última pregunta que te pido contestarla puntualmente porque ya el tiempo apremia, dice Robinson Ocando, arroba Ocando. ¿Es posible sacar estadísticas de horas trabajadas por un empleado en un periodo determinado? Y les copio a ustedes también. Claro, claro que sí. Es sumamente factible sacarlo. Inclusive puede tener muchos otros indicadores que tienen que ver con la asistencia, no únicamente la cantidad de trabajadas, inclusive horas de retraso, horas que se ha ido temprano o simplemente las horas que no laboró un empleado. Todo eso es factible y lo hace nuestro software derecho. Ahí está. Quiero agradecer. Si llega alguna pregunta, otra más, Enery León, se la voy a copiar a su dirección, a su cuenta en Twitter, que te pido digas para que la gente también te pueda hacer cualquier cuestionamiento por allí. Listo. Nuestra cuenta Twitter es arroba InfoCíntico. Ahí está. Gracias, Enery, por estar con nosotros. Enery León, director de Cíntico, quien nos hablaba sobre la creación de software desde Maracaibo, Estado Zulia, en nuestro país, vía Skype. Gracias. Cualquier pregunta que llegue, se la voy a copiar a su dirección de Twitter para que les pueda responder con gusto. Adiós.